La berenjena para muchos es deliciosa, para mi es deliciosa la berenjena, la podemos preparar rellena, la podemos preparar en brochetas, la podemos preparar salteada, cuando tiene mucho amargo simplemente la sometemos a un poco de sal para extraer esa parte amarga, además es una gran fuente de antioxidantes y estudios también nos hablan que baja notablemente el exceso de colesterol de saldos.